Ya está, ahora de la noche son las 8 con 13 minutos y nos enlazamos con la periodista Rocío Cruz, quien nos tiene detalles de una exposición de artes en la Embajada Mexicana. Adelante Rocío, te escuchamos. Hola, muy buenas noches. Efectivamente, este día se ha realizado la inauguración de la Exposición Artística Fusión Cultural, que es un proyecto de colaboración entre el Ministerio de Cultura, la Embajada de México y la Embajada de Palestina aquí en el país. Cosa de diversas obras creadas por tres artistas salvadoreñas de origen palestino, que son María Handal, que inspira su trabajo en la belleza natural de la madera, Aret Handal, que busca resaltar la belleza de las cosas con naturalidad, mostrando así sus pinturas con técnicas de acrílico, y Mónica Anduray, que utiliza el arte para comunicar su percepción íntima del mundo exterior y su identidad personal. Escuchemos parte de las declaraciones de una de ellas, que nos explicó un poco acerca de sus obras. Esta, por ejemplo, es una amiga mía que también tiene orígenes palestinos salvadoreña, y este vestido es bastante emblemático de Palestina. Entonces, este es hecho con acrílico, solamente acrílico, y me enfoqué bastante en demostrar el detalle, como mencioné antes, del tejido, porque creo que es bastante importante enseñar cómo, digamos, estos vestidos son bastante importantes en Palestina por el hecho de que toman meses hacerlo, y eso es lo que le da su esencia, lo bonito, y yo quería mostrar esto lo más posible en mis obras. Con estas obras se busca mandar un mensaje colorido de identidad y esperanza, y estará disponible para el público hasta el 16 de mayo en la Sala de Exposiciones de la Embajada Mexicana. Que recibimos con especial entusiasmo la iniciativa del embajador Marwan, y nos enorgullece que la Embajada de México sea anfitriona de la primera muestra de arte Fusión Cultural, que une a través del arte a tres pueblos, el Salvador, México y Palestina. El título, Fusión Cultural, es un perfecto ejemplo de lo que representa la exposición. Tres mujeres artistas salvadoreñas de origen palestino, identificadas con el arte, la cultura, y con estilos distintos de segunda, tercera y cuarta generación, como ha comentado la ministra, pero comprometidas con sus raíces y orígenes, y orgullosas de ser salvadoreños. Esta actividad se realiza en el marco del Día del Mapa, donde se conmemora la fecha en la que miles de palestinos se vieron obligados a huir a países limítrofes, y reafirma el derecho al retorno a sus tierras, que ahora forman parte de Israel. Esta es parte de la información que tenía para compartir con ustedes a esta hora, con estos retornos. La señal.